Música Nada está escrito Que todo es posible He conseguido borrar de un plumazo las copias y manías Ha sido fácil Son tonterías No quiero más dramas en mi vida Solo comedias Y entretenidas Así que no me tengas con historias de celos, llantos y tragedias No ¿Qué más da? Si todo es mentira ¿Qué más da? Deja que me ría ¿Qué más da? Si al final del día ¿Qué más da? Va a acabar igual No quiero más dramas en mi vida ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No quiero más de待 startup en mi vida No quiero más y luego